El próximo lunes es el inicio del ciclo lectivo y desde Mecenas esperan a sus alumnos con importantes novedades. Así es Rosana, estamos muy contentos, muy orgullosos de poder compartir con todos de que en este 2016 Mecenas incorpora la digitalización en sus aulas. Como siempre, todos los alumnos van a ser los beneficiados. Así es Rosana, es nuestra prioridad, así que bueno, muy contentos con eso porque, bueno, de hecho esto demanda un nuevo equipamiento en las aulas porque vamos a contar con proyectores, con notebooks, con equipo de sonido y con conexión a internet. Han trabajado muchísimo para lograr esto. Así es Rosana, estamos felices y bueno, desde nivel inicial hasta nivel secundario, todas las aulas, todos los salones van a poder contar con este equipamiento. Seguramente con las mejores expectativas para este lunes, fecha de inicio de las clases. Así es, estamos muy contentos por poder compartir y que los chicos se encuentren con esta novedad. Algo que ya veníamos pensando y considerando que estando en este siglo XXI es fundamental de poder interactuar con contenidos digitales. Seguramente ya a nivel inicial, primario o secundario lo van a ir apreciando de diferentes maneras acorde a su edad. Así es, en nivel inicial se va a plantear como juego, van a poder acceder a imágenes, a canciones, a realmente a compartir esos contenidos digitales que van a hacer de la clase más dinámica. ¿Qué esperan para este 2016 o cuál es el mensaje para los chicos que ya empiezan las clases? Y bueno, va a ser un buen cambio muy diferente. Realmente van a disfrutar mucho más porque realmente la educación se acerca a la era de hoy, a la digitalización. Ya en todas las casas estamos manejando, todos tienen computadoras. Y bueno, ahora tenemos, más allá que teníamos nuestra sala de computación, ahora en el aula vamos a poder contar con este recurso. ¡Gracias!